Saludos especialmente en esta ocasión a los medios de comunicación social, nosotros creemos, como somos profundamente demócratas, creemos en la auténtica libertad de expresión, esa auténtica, insisto en la palabra, libertad de expresión donde se respete la voz del pueblo venezolano. Luchamos contra la imposición de medios en manos de los sectores politiqueros, de medios de comunicación en manos de los sectores económicos dominantes, que comienzan por cercenar la libertad de los mismos periodistas de informar lo que ellos ven, lo que ellos oyen en la calle. En Venezuela hoy, la ley de esa libertad de expresión se pone en vida por esa acción negadora de esa libertad que viene impuesta desde los órganos del poder. Entonces, aquí estamos para ponernos a la orden de esos medios de comunicación con nuestras verdades. Para responder a la pregunta del compañero periodista, me pregunto si ando en campaña electoral. Yo creo que si nos ponemos a analizar la variable tiempo, la respuesta cae por sí sola. No hay elecciones en Venezuela en tiempo inmediato. Nosotros salimos de la cárcel a combate político. Nosotros estamos en pie de guerra, andamos, Venezuela está en guerra, en una guerra que estamos perdiendo, es decir, la guerra la está perdiendo el pueblo, en contra de politiqueros, en contra de corruptos, en contra del sector económico que sigue, que quiere seguir explotando a un pueblo que ya no aguanta más, en contra de partidos políticos que pretenden seguir dando los lineamientos dictatoriales, tras los cuales son más caras, que es un sistema que no es de ninguna manera democrático. Entonces, en concreto, no andamos en campaña electoral, no andamos pidiendo votos, no andamos fundando partidos políticos, andamos en combate político. Esa pudiera ser la palabra que más gráfica nuestra actividad, eso, día a día, por toda la emisión. Nosotros buscamos una revolución, en tres palabras. Es decir, estamos convencidos que el agotamiento, el desgaste, la gangrena política que ha inundado el alma nacional es tan profunda que solamente una revolución nos puede sacar del abismo. Lo demás sería caernos a mentiras, o seguirnos cayendo a mentiras, los venezolanos. Sin embargo, es bueno aclarar que ahí las revoluciones se pueden hacer por dos días, por las buenas y por las malas, con violencia o sin violencia. Nosotros, después de haber insurgido en dos ocasiones con las armas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, estamos, o contamos, o tenemos, desde lo más profundo del alma nos sale una esperanza de que podamos hacer una revolución pacífica. Y hemos salido con ese discurso. Andamos llamando, convocando a nuestro pueblo a organizarse en comités, en asambleas bolivarianas, para, de esa manera, presionar. Y aspiramos que el presidente Caldera entienda, y por eso le hablamos mucho al presidente Caldera. Desde todas partes, desde aquí le voy a hablar al presidente Caldera. A ver si él oye, a ver si él se sensibiliza. El presidente Caldera pudiese, por ejemplo, y en esa vía vamos nosotros, y creemos que él pudiese hacerlo, se asume esa responsabilidad histórica. Disolver el Congreso Nacional, que es el reducto antidemocrático más grande que existe en el país en este momento, y llamar elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente para darle de nuevo la soberanía del pueblo, invocando el espíritu de 1810, cuando se eligió el primer Congreso Constituyente después del movimiento que defuso del poder al capitán general Vicente Emparán. Invocando ese espíritu, démosle de nuevo la soberanía al pueblo para que sea el país, para que sean los venezolanos los que decidan su destino, los que discutan a campo abierto qué modelo político que debe ser democrático, fundamentalmente lo creen que sí y lo pregonamos que sí, qué modelo económico, qué modelo social vamos a construir a largo plazo. En eso andamos, pero no andamos de ninguna manera empujando al pueblo a la insurrección ni andamos conspirando con los militares que están en los cuerpos. Estos pactos de solidaridad que ahora, al cual llama ahora el gobierno del doctor Caldera, es un pacto entre el gobierno, la banca privada, el Banco Central, Fede Cámaras, etc. Eso se parece mucho a aquel pacto de concertación al cual llamaba a Carlos Andrés Pérez comenzando su gobierno y para lo cual fundó hasta un ministerio. Y se parece mucho también al pacto social al cual la propuesta refería a Lucinchi. ¿Es cierto que pactó el comandante Chávez con Caldera para Alieta? No, absolutamente. Yo creo que el que analice mi discurso en estas últimas semanas podrá darse cuenta no tengo compromisos con nadie del gobierno. El único compromiso que andamos pregonando y en el cual creemos y cada día es más sólido por este calor con el cual nos reciben es con el pueblo venezolano. En primer lugar, habría que ver si Chávez llega a presidente de la República que es el supuesto que lanza el compatriota de la pregunta, habría que ver ¿Cómo llega? No, yo no me acompaña electoral de ningún tipo. Habría que ver ¿Cómo llega Chávez? ¿Con quién llega? ¿Cuándo llega? Es decir, si en este momento me preguntan si hoy Chávez fuese presidente de Venezuela que no es lo que está planteado en el ambiente pero ya que es un supuesto, lo acepto. Lo primero que habría que hacer en Venezuela ya es disolver el Congreso Nacional llamar a elecciones de asamblea constituyente y decirle al mundo estamos quebrados Venezuela está quebrada es que nosotros no podemos ni siquiera ya producir alimentos para nuestros hijos entonces estamos quebrados hay que decirle al mundo e iniciar el manejo de la economía por un periodo de transición con un modelo de economía de guerra es decir, economía para tiempos de conflicto. Economía de guerra no es que los militares manejemos la economía o manejen la economía desde los cuarteles no, simplemente es una economía de emergencia así como en guerra con otro país Venezuela tendría que concentrar todos sus recursos para producir alimentos y bienes para las fuerzas armadas o para la gente que va al conflicto con el objetivo de ganar la guerra pues en este caso habría que dinamizar todos los factores de producción pongo por ejemplo tres de ellos la tierra hay hoy en día millones de hectáreas ociosas en Venezuela que son fértiles aquí en Enzoategui al sur de Enzoategui especialmente hay miles y miles de hectáreas que están en pocas manos ¿verdad? y que son ociosas eso habría que dinamizarlo para producir alimentos y combinarlo con la mano de obra hay más de tres millones de venezolanos en la edad económicamente activa que están desempleados eso hay que dinamizarlo y combinarlo con la tierra por ejemplo para elevar la productividad y hay un tercer factor económico de producción que es el capital el capital está congelado en la banca hoy en día una banca especulativa ¿qué pequeño productor de Enzoategui o qué pescador de Enzoategui por ejemplo puede pagar un crédito con intereses del 80%? entonces habría que dinamizar el capital la mano de obra y las fuentes de trabajo como la tierra los recursos naturales para producir alimentos bienes y servicios en emergencia en una cruzada nacional con un gran esfuerzo de día y hasta de noche sin descanso para poder salir de la emergencia si vamos a hablar de fórmulas pero no fórmulas chaves la fórmula Venezuela la pudiéramos llamar sería esa una fórmula para salir del atolladero en el cual nos seguimos hundiendo cada día más el Banco Central de Venezuela debería estar más controlado por el gobierno si nosotros tenemos una empresa la ley que le dio autonomía plena lo impide el tercer banco en todo el mundo que tiene más autonomía es el Banco Central de Venezuela eso es contrario a todo principio administrativo si usted es el presidente de una empresa y yo soy el administrador ¿cómo voy a tener yo autonomía total para hacer con los el sector privado podría por ejemplo en cierta forma motivar o orientar la política del Banco Central de Venezuela el sector privado de acuerdo a que el sector privado es el sector que la ha planificado y la ha estado orientando en los últimos años el Banco Central es el banco del Estado venezolano por lo tanto tiene que estar controlado por el gobierno nacional no puede estar controlado por el sector privado el sector privado se mueve en función de sus intereses de la banca privada de los grandes empresarios eso tiene que estar controlado por el gobierno nacional que se supone que si es democrático representa a la mayoría de los venezolanos es una cosa de mucha lógica entonces esta especulación financiera que está acabando cada día más con el poco sueldo que tienen los venezolanos hace poco había ido a una estadística más del 60% de los venezolanos está en pobreza crítica la canasta básica está llegando a 60.000 bolivores y más de la mitad de los venezolanos que trabajan los que trabajan ganan menos de 20.000 bolivores ¿cómo va a vivir un pueblo así? por tanto estas medidas especulativas cada vez que el dólar sube menos sueldo tienen venezolanos menos capacidad adquisitiva porque resulta que aquí casi todo es importado por tanto este es uno de los grandes males uno de los jinetes apocalípticos de la economía la inflación la especulación hay que acabar con esa ley de la banca que le da autonomía al Banco Central de Venezuela ¿está de acuerdo con el control de cambios? sí absolutamente de acuerdo y no es que nos guste ¿por qué cree el comandante Chávez que no se ha robado? no es que nos guste o no nos guste el control de cambios es que es una medida necesaria si un avión se va cayendo y es necesario votar el combustible de reserva no es que nos guste o no nos guste votarlo es que hay que votarlo si no nos estrellamos en este momento en Venezuela hay que establecer un control de cambio porque nos vamos a quedar sin reservas internacionales se siguen llevando los dólares para especular y para colocarlos en el exterior entonces que no nos venga después el gobierno a decir lo que dijo Lucidich aquella frase históricamente infeliz no, la banca me engañó nosotros somos bolivarianos robinsonianos y zamoranos es nuestra inspiración ideológica y por ser robinsonianos pues entendemos que un proyecto de educación popular para los estudiantes venezolanos es fundamental Simón Rodríguez permite en esta pequeña y rápida anécdota al final de su vida ya anciano olvidado por la sociedad de su tiempo andaba por las calles de Sudamérica recogiendo niños recogiendo jóvenes indios pobres hijos de mendigos y él decía vengan los niños mándenme a los niños porque esas son las piedras del futuro edificio de la América Latina un edificio republicano y entonces hay que pulir estas piedras para que ese edificio sea fuerte y sólido en primer lugar yo creo que es bueno que esclaremos que no se trata en verdad de la revolución de Chávez es el mismo proceso histórico y así lo veo Bolívar decía en Angostura en 1819 que no era sino una débil paja él refiriéndose a él mismo no soy sino una débil paja arrastrada por el huracán revolucionario que me arrebata que me lleva ese huracán revolucionario tiene ya 500 años en la América Latina claro ha venido dando salto como de mata en mata como de tiempo en tiempo yo creo que nosotros sin pretensiones comparativas de ninguna especie sino como luchadores que somos como revolucionarios que nos sentimos somos continuadores de esa etapa histórica entonces ¿cómo se va a hacer esa revolución? ella ha venido buscando vías y hay dos fundamentalmente por las armas ¿verdad? por la violencia o sin la violencia nosotros después de dos intentos de utilizar las armas de dos ocasiones cuando empleamos las armas para abrir esas puertas hemos salido de la prisión que fue una escuela la prisión fue una escuela para nosotros para reafirmar principios con una propuesta a los venezolanos de que en paz nosotros podemos salir del laberinto ahora eso la voluntad nuestra es esa pero no dependerá de nosotros que sea en paz que salgamos del laberinto dependerá más bien de las clases dominantes dependerá de que el gobierno del doctor Caldera entienda que el compromiso de un gobierno es con el pueblo y no con los sectores poderosos si Colombia dejó en manos de la oligarquía la solución constituyente la nueva constitución pues eso no es lo que queremos en Venezuela porque sería caer en más de lo mismo sería otro engaño al pueblo venezolano nosotros planteamos al país nacional por ejemplo llamar a constituyente fuera del marco de los partidos políticos es decir los partidos políticos deben apartarse de la mesa de juego para llamar a constituyente después la constituyente elaboraría la constitución y de allí saldría una nueva ley de partidos políticos una nueva ley electoral y se reactivarían entonces los partidos políticos pero con otra dimensión con otro este sentido moralizante y verdaderamente democrático porque los partidos políticos hoy casi sin excepción son quistes antidemocráticos en el cuerpo de la nación entonces veamos la referencia colombiana veamos la referencia peruana también lo que hizo el presidente Alberto Fujimori son referencias pero aquí tenemos una realidad muy distinta a la peruana y a la colombiana y en todo caso pues no queremos que una constituyente en Venezuela caiga en manos de la oligarquía misma de los sectores dominantes o de los partidos políticos tendría que ser algo totalmente distinto esa es la intención yo veía ayer en la mañana creo que era al hijo del presidente al doctor Juan José Caldera hablando en nombre de convergencia y diciendo que ya el congreso comenzó a legislar que por allí va la reforma constitucional que la constituyente no se justifica bueno mira eso es bien preocupante yo viendo a este compatriota me preguntaba y me decía están sordos siguen ciegos si ellos siguen así aquí nadie va a parar otra insurrección popular o militar o cívico militar pero yo hablo claro yo salí de la cárcel a hablar claro y si quiere el gobierno que venga a buscarme yo no estoy escondido pero mi responsabilidad es decirlo utilizando bueno la libertad de expresión yo no ando empujando rebeliones más bien queremos evitarlas pero hay que decirlo claro si el sector político pretende que aquí el congreso nacional que es el reducto de los dinosaurios del sistema allí sigue mandando la planadora de acción democrática y copei bueno y las leyes que de allí salgan muy lejos van a estar de favorecer el interés nacional todas las leyes que en el congreso se están cocinando siempre van a salir a beneficiar los intereses de esa minoría que allí manda de esos cogollos que allí mandan y de los intereses económicos que ellos representan por tanto hay que decirlo si el sector político sigue sordo y ciego al clamor de la nación que pide constituyente y que salgan del congreso y paseen por las calles por los barrios y los pueblos de Venezuela hagamos referéndum entonces vamos a referéndum para preguntarle al pueblo en este momento dramático de su historia que es lo que el pueblo quiere si reforma en manos de los partidos de siempre o constituyente en manos del mismo pueblo disuelve el congreso llame a constituyente pero él ni responde responde por boca de su hijo que dijo en televisión ayer que la constituyente no, y él mismo dijo Caldera dijo por allá en Barinas que la constituyente es un espejismo y eso es más preocupante aún porque un hombre de 80 años que se pudiera pensar que es un sabio un hombre calmado como un abuelo que quiere oír a sus nietos oír a los rebeldes a los que no son rebeldes para buscar el reacomodo del país de una vez nos va a cerrar las puertas en las narices no se trata de Chávez Caldera es decir la historia venezolana la historia dice un viejo adagio es como una rueda implacable el molino de los dioses muele lento pero muele la historia muele a los hombres entonces aquí se trata más bien de un ambiente político y de los actores como un escenario pues entonces los actores en función de las acciones que tomen se van alejando hacia los polos o se van acercando las acciones del doctor Caldera las que él ha tomado no las que nosotros hemos tomado nosotros estábamos dispuestos a conversar a contribuir con su gobierno desde el primer día y así se lo hicimos saber pero las acciones que él ha venido tomando lo van alejando de la perspectiva que tenemos nosotros y nosotros si tenemos un compromiso hasta la muerte con el pueblo venezolano con el futuro de los niños y de los hombres y mujeres venezolanos en cambio el doctor Caldera por ejemplo para no hacer tan larga la explicación de por qué él se ha ido alejando de la perspectiva popular en relación con nosotros sabiendo todo el mundo aquí en Venezuela que el doctor Caldera está en Miraflores bueno como consecuencia del 4 de febrero el doctor Caldera era un muerto político eso lo dice todo el mundo desde el taxista hasta el banquero hasta el 4 de febrero revive y llega a Miraflores en un proceso bien violento y coyuntural ¿verdad? y sin embargo nos cierra las puertas de los cuarteles nos cierra las puertas de Miraflores para conversar como soldados que teníamos toda la intención de darle una serie de recomendaciones de sugerencias para manejar el tema militar no nos quiso oír a mí me mandó a decir rompiendo con una promesa que me hizo por teléfono el 2 de enero él me prometió oírnos tan pronto asumiese el gobierno en Miraflores resulta que el 3 de febrero tenía yo mi maletín listo con una serie de informes recomendaciones y me mandó a decir el presidente que él me atiende como no pero después que yo pida la baja y me vaya de civil a conversar a Miraflores yo que soy campesino y más que todo un hombre un luchador y un hombre digno sintiéndome engañado y abofeteado le mandé a decir díganle al presidente le dije al emisario que yo le hablo cuando salga de civil desde la calle y así lo estoy cumpliendo le estoy hablando desde hace dos meses desde todo el país sin embargo he dicho últimamente que estoy dispuesto a ir a conversar con el presidente si él así lo quiere porque me he dado cuenta que estamos a las puertas de nuevos conflictos violentos y no es lo que nosotros queremos pudiéramos invitar a los venezolanos a que revisemos la constitución cada venezolano debe tener esa constitución para que revisemos el preámbulo constitucional a ver cuál de esos objetivos nacionales se ha cumplido en Venezuela en casi 40 años es que ninguno se ha cumplido y ya no se podrá cumplir dentro del marco de esta misma constitución nacional el control de cambio queramos o no queramos es bueno es necesario en Venezuela es como cerrar el chorro de los dólares que se siguen yendo del país nos vamos a quedar sin reserva eso que tú planteabas después que no venga el doctor Caldera a decirnos aquella frase históricamente infeliz de Lucinchi es que me engañaron aquí hay muchos venezolanos y antes de haber dicho la botija está full sí la botija está full que hemos estado hablando de las necesidades medidas fundamentales que un gobierno serio que un gobierno con voluntad y con apoyo puede tomar el control de cambio bajar las tasas de interés porque hay allí una medida que es de doble efecto para bajar las tasas de interés y evitar que se vayan las reservas internacionales hay que por supuesto cerrar la llave del control de cambio o sea imponer un control de cambio porque mientras no se bajen las tasas de interés mientras se mantengan a un 80% cómo se reactiva la producción del país si es que están quebrando miles y miles de pequeñas y medianas empresas la agricultura y la ganadería están en cero entonces aquí habría que tomar en forma global medidas de economía de guerra y es lo que andamos planteando nosotros compatriotas esto no significa por supuesto que una economía de guerra van a ser los militares con fusiles que van a conducir la economía es que nosotros estamos en guerra no estamos en guerra contra un país enemigo estamos en guerra contra un enemigo interno contra un caballo de troya que tenemos aquí que son precisamente estos jinetes del apocalipsis que están acabando con los venezolanos la miseria el hambre el desempleo la recepción el narcotráfico la corrupción y ese enemigo nos está ganando la guerra entonces aquí hay que comenzar decretando la emergencia nacional y decirlo así al mundo la deuda externa por ejemplo pues tenemos que decirle al mundo nosotros quebramos es como que yo te debo a ti bueno un crédito por una vivienda resulta que no te puedo pagar porque mis hijos se están muriendo de hambre yo tengo que decirte mira yo estoy quebrado no te puedo pagar dame un plazo dame 5 años de moratoria para yo darle a comer a estos muchachos levantar la economía familiar y poder cumplir con el compromiso que tengo contigo la banca tiene que retornar a su función o sea a la función fundamental para la cual fue hecha desde hace mucho tiempo la banca intermediación financiera pero no puede ser esta banca que se mete en todas partes una banca especulativa que además de eso tiene fuerte injerencia política los banqueros ahora pretenden tener directores del banco central ministros y presidentes financiar campañas políticas para tener poder político no la banca tiene que estar subordinada al poder político el banco central de venezuela comenzando por allí el banco central de venezuela actual como funciona actualmente es el tercer banco en todo el mundo que tiene mayor autonomía eso no puede ser si tú eres el presidente de una empresa y yo soy tu administrador o el administrador de la empresa como es que yo voy a tener autonomía plena para administrar los recursos que son de la empresa eso es algo incongruente el banco central para comenzar hay que modificar la ley del banco central que fue hecha por quienes por los banqueros por los representantes de la banca privada nacional e internacional en contra del interés de los venezolanos vamos contra viento y marea vamos contra viento y marea pero con el pueblo venezolano aquí se trata de un gran choque histórico es decir Antonio Gamzi ese gran político y escritor italiano decía que las grandes crisis históricas se presentan precisamente cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morirse y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero no termina tampoco de nacer en ese interín ocurren las graves crisis históricas bueno donde hay generalmente partos como todo nacimiento y muerte ¿verdad? Venezuela está en una crisis de ese tipo nosotros andamos por todo el país conformando levantando de nuevo el huracán bolivariano que tiene siglos en este continente nosotros creemos que ese huracán y vamos a poner la vida en la jugada porque creemos en lo que hacemos creemos que los niños venezolanos tienen derecho a tener vida futura creemos que esta patria bolivariana tiene derecho a ser de nuevo pronto el próximo siglo comenzando el próximo siglo lo que fue país de vanguardia país de desarrollo de independencia de dignidad en América Latina y en el mundo eso fue Venezuela en otro tiempo hoy en día somos el país más corrupto del mundo esa es la imagen de Venezuela de hoy nosotros andamos levantando entonces el huracán bolivariano de nuevo es el huracán bolivariano y nosotros invitamos a los venezolanos a olvidarnos de estos partidos políticos corrompidos que han traicionado la esperanza venezolana y que vengamos a levantar ese huracán ese huracán en nuestro criterio y ponemos repito toda la fuerza y la pasión en este esfuerzo ese huracán va a tener una doble tarea histórica que muera lo que tiene que morir tomando a Gramsci el viejo sistema corrompido la gangrena política que cubre a la nación que muera ese viejo sistema y que nazca lo que tiene que nacer que nazca un nuevo tiempo que nazca una nueva era venezolana para el próximo sistema